Que piensen que hay otras salidas, no solo el sector público. Que cualquier idea puede ser válida y que la lleven en adelante, que quien no arriesga no gana. Esfuerzo de perseverancia, saber encontrar la oportunidad y luego muchas veces también tener buenos padrinos o alguien por lo menos que de inicio crea en tu proyecto. En las enfermeras somos autónomas, que no tengan miedo de luchar y que no se fijen solamente en la sanidad pública, que en lo privado también hay muchísimo campo.